Eres muy gentil, te lo agradezco. Gracias, Alex. De nada, de nada, muchachas, de nada, muchachas. ¿En serio creíste que podríamos hacer el amor con ellas? ¿Sabes que por tu culpa tengo que sentarme aquí a ver una maldita película? Gracias. Gracias, es maravilloso. Lamento llegar tarde, ese es mi asiento del día ya. Adelante, siéntate. Gracias. Hola. No es por aquí, no es por allá. Un momento de su atención. Queremos recordarles nuestras medidas de seguridad. Para cerrar apropiadamente sus cinturones de seguridad, inserten la parte plana en la herilla. Para abrirlos, levanten la tapa y sepárenlo. Alta y su fuerza de emergencia. Los rechargos, prepárense para despegar. Dos de canastro y dos de las salas del avión. Cuando se extienda la plataforma inflable, descontense de sus zapatos antes de arrojarse por ella. Por favor, por favor. Esperadles. No es por la pie. ¡Esse ya, no es por ver! ¡Excelente! ¡Excelente! No importa. ¡No! ¡No está! ¡No! 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 ¿Alex? ¿Podrías cambiar de asiento con Blake? Quiero platicar con ella. Se lo pidió a Todd, pero dijo que tenía una afección. Por...